¿Qué es la primera prueba del campeonato de España de Supercross? Bueno, estamos aquí en la primera prueba del campeonato de España de Supercross en Elda. La verdad es que el circuito ha sido impactante. Desde los cronos me sentí muy cómodo y pude hacer la segunda plaza con respectivamente muy poco tiempo al primero. Y bueno, de cara a las carreras la verdad es que la primera manga salí bien, pero cometí muchos fallos que me hicieron perder mucho tiempo y tuve varias caídas. La segunda manga la verdad es que salí mucho mejor, salí más tranquilo y cómodo. Y bueno, al final he acabado primero la general y estoy muy contento y agradezco a todos mis patrocinadores.